Mañana Cuando te besen otros labios Te acordarás De aquellos besos que nos dábamos Mañana Cuando te liguen otros lazos Y que te abracen otros brazos Te acordarás de mí Mañana Cuando te miren otros ojos Te acordarás De cómo te miraba a ti Y cuando Cuando ya estés muy cansado Que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás De aquellas noches Te acordarás Que nuestro amor No vos reproches Te acordarás De aquel amor Que te entregué Te acordarás De cómo y cuánto te adoré Te acordarás te acordarás de cómo te miraba a ti. Y cuando, cuando ya estés muy cansado, que ya no tengas nada, vas a querer volver a mí. Y te acordarás, te acordarás de aquellas noches, te acordarás que en nuestro amor no hubo reproches, te acordarás de aquel amor que te entregué, te acordarás de cómo y cuánto te adoré. ¡Gracias!